Aprevete a bailar y comienza a cantar Quiero estudiar, quiero estudiar Abre tu mente, grita presente Así es que se aprende, así es que se aprende Muévete, muévete, muévete a estudiar Dile a papá, yo quiero estudiar Marca el cuaderno y ponte moral Dile a papá, yo quiero estudiar Muévete, muévete, muévete a estudiar No dejes que pase la oportunidad Hazte grande, matricúrate ya Así es que se aprende, así es que se aprende La educación es un derecho fundamental de los niños Matricula a tu hijo y hagamos juntos de Colombia la más educada Campaña del Ministerio de Educación Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación